En la peña Con la piedra Con la piedra Dime si te gusta el gusto Cuando me emborracho me pongo En la peña Con la piedra Con la piedra Loco no fresca Esa pechuga yo tengo el sazón La cocinamos en este carbón Si adivina lo que tengo en la mano Te regalo el cascarón Con la china, con la piedra Se mueve como culebra Con la piña, sale dulce Voy que te nutre Tra, 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 tra En la peña Tra, 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 tra Con la piedra Tra, 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 tra Con la piedra Tra, 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 tra Con, 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 con Tú me desesperas Tú lo caliente como una caldera Uf, cómo esto se altera Mira la pena y la maicena Estamos ready, Alga López Choque, choque, choque Que aquí no estamos enrolando Estamos volando el bloque Dime si te gusta el gusto Cuando me emborracho me pongo En la peña Con la piedra Con la piedra Esa pechuga yo tengo el sazón La cocinamos en este carbón Adivina lo que tengo en la mano Te regalo el cascarón Con la china, con la piedra, se mueve como culebra. Con la piña, sale dulce. Voy que te nutre. Con la china, con la piedra, se mueve como culebra. Con la piña, sale dulce. Vámonos pa'l monte, a bañarnos al río. Tú pones la brasa, yo el cachimbo mío. Vámonos pa'l monte, a bañarnos al río. Tú pones la brasa, yo el cachimbo mío. Tú pones la brasa, yo el cachimbo mío.